Aitana, viviendo deprisa. Desde que terminó con enorme éxito la última edición de Operación Triunfo el pasado febrero, Aitana no ha parado. Un auténtico terremoto se ha apoderado de su vida y nada ha vuelto a ser como era antes. El programa de TVE era la última oportunidad para la catalana de dedicarse a su verdadera vocación, la música. Si no era seleccionada, sus planes iban a ser muy diferentes. La otra de las pasiones de Aitana es el diseño gráfico, ya que sus estudios en el bachillerato de artes le ha permitido adquirir un talento innato para el dibujo. Es por eso que, mientras esperamos nuevas noticias musicales, la Benjamina de la Academia va a saciar nuestra sed con un libro que contendrá sus primeros textos e ilustraciones. El título elegido es tan bonito como revelador, La tinta de mis ojos. Como asegura en la publicación en la que anunciaba este nuevo proyecto, Aitana ha necesitado una maestra para poner en pie sus primeros escritos, a la cual se muestra súper agradecida. Además, las ilustraciones que contendrá son todas aquellas que, bajo sus propias palabras, ha ido haciendo a lo largo de estos años, en rinconcitos de libretas, en cuadernos, en servilletas y billetes de tren. Aitana no pierde el tiempo. A una velocidad vertiginosa, ha conseguido unos logros impropios de una chica de su edad. Hace unos meses consiguió ser número uno en España durante varias semanas con lo malo, el single conjunto junto con su compañera, Ana Guerra. Aunque no consiguió finalmente representarnos en Eurovisión, el tema ha conseguido llegar mucho más allá que tu canción, interpretada por Amaya y Alfred y la verdadera clasificada para actuar en el festival. El single es actualmente triple platino y sigue dentro de las 10 canciones más exitosas del momento en nuestro país. También ha confirmado recientemente su relación sentimental con Cepeda, que acaba de sacar disco, tras meses de rumores y especulaciones. Fue el pasado 29 de junio en el concierto realizado en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. En la interpretación de su ya celebre versión de No puedo vivir sin ti, la pareja la culminó con un beso, haciendo que todo el estadio vibrara junto a ellos. Y es que la catalana dejó a su novio de toda la vida, Vicente, para seguir su instinto y empezar una nueva etapa junto al hombre que más alegrías le ha dado en el concurso televisivo. La diferencia de edad, aproximadamente de 10 años, no ha sido un impedimento para la pareja, que no para de presumir de su amor en redes sociales. También, Aitana ha pasado varias semanas en Los Ángeles preparando el que será su debut discográfico. Según nos deja ver en redes, estuvo trabajando con los productores de éxitos de Luis Fonsi como Échame la Culpa, que versionó recientemente con él en directo. Contra todos los pronósticos, ella parece la mayor promesa salida del concurso a pesar de quedar en segundo puesto. Casi nada. Con más de un millón de seguidores, es una de las personas más seguidas en Instagram de España. Es por esto que las marcas de la Rifani es una de las más solicitadas para acudir a los eventos que organizan. Sin duda, se trata de un comienzo prometedor para una carrera cada vez más ascendente. Desde Cadena Dial, le deseamos toda la suerte del mundo. Si te gusta Aitana, estas otras noticias te pueden interesar. Aitana no lo esperaba, pero ha pasado. Así cantaron Aitana y Ana Guerra en nuestro directo en Vitoria Mira todos los vídeos. Ana Guerra y Aitana, enfrentadas.